... cuando estamos en el teatro. Aquí, el dibujo, creo que va inmerso en el teatro. La pintura, la danza, el vestuario, súper importante en el teatro, y el maquillaje, y lo que no tiene que faltar, las luces. Todos estos elementos representan a todo lo que es el teatro.